Hola amigos, me encuentro en la ciudad de Zapopan, específicamente estoy en Chapalita. Venimos a ver cómo funcionan los nuevos patines eléctricos que metieron en la ciudad de Guadalajara. Obviamente esto ya es viejo en otras ciudades como en el DF, pero no funcionó. De hecho, nunca funcionan en ningún lugar, a pesar de lo que diga la publicidad que hay en internet. La neta es que esto no funciona, pero es como una buena iniciativa para no utilizar tanto camiones y carro y eso. A mi punto de vista no es la mejor, pero está muy chida. Entonces, bueno, busqué en internet cómo se puede utilizar y todo y encontré información básica, pero no encontré dónde los podías encontrar, dónde los puedes dejar y cuánto cuesta ni nada de eso. Entonces, hoy vamos a hacer el experimento, a ver si podemos lograr utilizarlos de perdida y darnos una vuelta. Y también traigo mi longboard y a ellos dos ayudantes, a ver si hoy podemos comparar si es mejor mi longboard totalmente gratis o es mejor y más rápido utilizar uno de estos y pagar un buen dinero. La aplicación está un poco difícil de utilizar porque todavía tiene como muchos fallos. A ver si se alcanza a ver. En la aplicación le tienes que meter mucho zoom para poder que te diga dónde están los patines. Si la tienes un poco alejada, no te los muestra tan bien. Pero ya metiendo el zoom ya te dice dónde están y te dice cuánta pila le queda. Entonces, tú ya sabes cuál puedes utilizar y qué tanto tiempo. Esas S que ven ahí son todos los estacionamientos donde los puedes dejar. Toda la gente piensa que los puedes dejar donde tú quieras y nada más estacionarlos y alguien llega y los agarra, pero no. Si no lo pones en la E, pues te van a seguir cobrando. Entonces, sí está jodido eso porque no es como uno esperaba, pero pues está bien. Como ven, sí hay S por muchos lugares. Entonces, sí te puedes dar unos buenos recorridos. Vamos a tratar de agarrar esto entonces. Vamos a escanear. Sí, sí se ve. Pero no veo. ¿Viste el QR? Sí. Aquí tiene el código QR. Entonces, en cuanto lo pones, luego luego lo agarra hasta eso sí. 10 pesos para desbloquear y 2 pesos por minuto. Por eso es una de las razones por las que no me gusta tanto esto porque no es que sea codo como tal, pero si gastas 10 pesos diarios en desbloquear uno de estos, en unos meses te puedes comprar una longboard, una bicicleta, unos patines o cualquier otra cosa. Y obviamente, pues sale más caro que el camión, más o menos. Entonces, no creo que sea tan buena alternativa usarlos, pero bueno, de todos modos vamos a seguir. Pueden ser utilizados dentro del área de cobertura y deben ser devueltos preferentemente en una de las estaciones. En caso contrario, sujeto a la taza. O sea, sí lo puedes dejar en un lugar que no sea su estacionamiento, pero pues te van a empezar a cobrar. Y como todo es en tu tarjeta, entonces no te conviene meterte con esta gente. Para desbloquear, presiono una vez para prender... Aquí. Este botón. Dos veces para apagar la luz. Ah, es para... Ok, ok. Este es el freno y el acelerador. Estoy consciente del cargo de penalización de 500 pesos por el uso indebido del monopatín. He leído y estoy de acuerdo. No. Oh, ya pitó, parece que hace... Solo se permite la utilización de patines en ciclovías, 20 kilómetros por hora. Entendí. Ok. Ah, listo, miren. Ya está corriendo el tiempo, ya me está empezando a coger aquí con dinero. Me cobró... Hasta ahorita van 12 pesos. Se pasan de lanza, no mames. Ya lo voy a sacar para... ¿Me crees el celular? ¿Ya va? ¿Cómo? O sea, ya está prendido. A ver, dale y luego... Ah, ok. Sí, a ver. ¡Sí, avanzas en sala! Ok, 20 kilómetros por hora. Ah, ya se me canta. Frena. Ok. No recomiendo manejar con una mano, está muy inestable. Pero se siente bien. Y sí da un poco... Recio. Pero está muy inestable como tal. Igual las llantas aguantan más, obviamente que... Se sienten un poco como llantas de bici, como robado 2022. Y vamos a ver qué tan recio puedo ir. Pues sí, la verdad es que se siente muy macizo y sí, puedes ir a una buena velocidad, pero no sé. Siento que no es como muy buena opción. Y sobre todo porque ahorita ya van... Me imagino que ya van como 16 pesos y solo le di vuelta. Literal, estamos en esa esquina. Y lo peor es que... Bueno, algo que considero muy mal es que... Está puesto ahorita en una calle muy... Un poco problemática. Y la verdad es que no te conviene andar cerca de carros. La mayoría de los carros aquí en Guadalajara no respetan mucho la vialidad. Mucho menos al peatón y mucho menos ciclistas o gente que ande en un transporte alternativo. Entonces, se me hace muy peligroso que usen estas madres en la calle con todos los carros normal. Porque sí está muy inestable como para andar en medio del tráfico. Por ejemplo, ahorita... Ahorita que voy despacio y nada más aquí como en calles chiquitas, no hay pedo, pero... Cuando ya vas con los carros ahí a un lado de ti, la neta es que no se siente tan seguro. Está muy, muy, muy inestable. Se me quedan viendo como si... No mames, si de por sí cuando voy con la GoPro y la Longboard se me quedan viendo bien cabrón. Ahorita me siento más observado. Y está bien cabrón manejar con una mano. No sé cómo le hacen los que hacen trucos con estas madres. Ya llegué, estúpidas. Está ya. Cuidado, viene el carro. Cuidado, viene el carro. No mames. A ver, ya, dale, dale, dale. Va fuerte, va fuerte. Ahí tienes para frenar y frenas con las patas. Nos vamos a meter en sentido contrario nada más, pero es que es por la ciencia nada más. Nada más es por ciencia. Obviamente esto no lo vamos a hacer cuando lo estemos usando ya abierto. Quiero ver... Quiero ver quién... Cuidado. No, pues sí dan un poco... Sí dan recio hasta eso, ¿eh? ¡Ay, qué carro, puta madre! Ok, ya, ya nos divertimos. Ya vimos todos los... No mames, ya está bien golpeado. ¿Cómo es posible si los acaban de poner? No, no fuimos nosotros. Ok, creo que nada más deslizar para terminar. El patín va a pitar y se va a parar desde aquí abajo y así ya sabes que... Pues que ya. Igual yo voy a quitar la tarjeta ahorita porque jamás lo voy a volver a usar en mi vida. ¿Cómo estuvo tu viaje? ¿Una o cinco estrellas? Pues... Ah, cinco estrellas. Nah, cuatro. ¿Te gusta viajar en green? Ayúdanos con una ca... Mmm... Nunca. ¿Y esto para qué sirve? ¿Para ver? ¿Para ver? ¿Para ver si te quedas? Sí. ¿Me cobró 30 pesos? A lo mejor no se ve en el video, pero solo le dimos media vuelta a la manzana, me regresé y volvimos a darle por allá ya. ¿Para ver si te quedas un poco? ¿Qué tal? ¿Lo compré yo? ¿Lo use yo o no? ¿Lo compré yo? Jajaja. Bueno. Hay muchos puntos que aclarar aquí con los patines. Número uno. Es que está muy chida obviamente la iniciativa. A mí se me hace muy perro que quiera meter esas cosas. ¡Las largas! Obviamente lo aplaudo al gobierno que haga ese tipo de cosas, pero la verdad es que no creo que en una ciudad como Guadalajara vaya a funcionar. Está un poco... Los patines llevan literalmente una semana y ya están todos golpeados por todos lados. Pues quiere decir que la gente no los está cuidando ni los están usando como debe. No he visto a nadie que los use. Creo solo una persona ha visto que los usa y aparte de mí que los use. También el precio está muy, muy elevado. No sé ustedes, pero a mí se me hizo demasiado elevado. Por dar unas vueltitas fueron $30 pesos. Y la verdad es que pagar $30 pesos para ir de un lugar a otro nada más en la ciudad, pues no, no conviene. A nadie le conviene. Por más dinero que tengas, pues no. Voy a poner la cámara aquí. Otra cosa es que no son tan estables. O sea, a lo mejor parece que es mucho más estable por el... Traen llanta gruesa, son eléctricos, no tienes por qué pedalear y todo eso. Pero la verdad es que esto está mil veces más estable. Y para mí se me hace más seguro. De las pocas cosas rescatables es que, como dije, es una buena opción para no utilizar el coche o los camiones. Otra cosa es que es eléctrico. Entonces, pues, algo que sí caga mucho de andar en longboard es que llegas a lo mejor un poco sudado a lugares. O llegas muy cansado como para hacer otra actividad. Pero la verdad es que eso es lo que motiva más. O sea, hacer el ejercicio. No solo estar, pues, sentado en el carro o parado en el camión. O en este caso, pues, dándole a un pedal eléctrico. Entonces, yo no lo recomendaría. Y la verdad, yo siento que no va a servir aquí. Yo siento que va a pasar lo mismo que pasó en el DF. Que se lo robaron y empezaron a vender piezas. Y gente hasta el mismo patín completo lo estaba metiendo luego en Mercolibre. Entonces, no siento que vaya a funcionar aquí como tal. Y se me hace muy caro. Entonces, mi recomendación es que a lo mejor lo puedes tener como una opción para rápido. De que neta tienes que llegar a un lugar súper rápido. Y si vives cerca de uno que sabes que ahí va a estar. Pues, te vas rápido como, putiza, tengo que llegar a los tacos en 5 minutos. Pues, llegas. Pero, obviamente, van a ser como 20 pesos de tu trasladito. Entonces, no conviene tanto. Yo recomendaría que mejor se compren su bicicleta. O se compren su longboard. O cualquier otra cosa que quieran. Pero, obviamente, si vas a gastar 30 pesos en un traslado tan pequeño diario. Pues, te puedes comprar una longboard de una buena marca y con menos valeros en mucho menos tiempo. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Todos nos vamos a comprar longboards a la verga ya. Sale, pues. Entonces... Próximo video. Esta es mi recomendación. Y nos vemos en el próximo video donde todos vamos y compramos longboards. ¡Eh! Me acabo de meter a mi cuenta de banco para ver qué onda con el pago. A ver si no se habían pasado de lanza. Y vi que se pasaron de lanza con 3 pesitos. Pero después no se pasaron de lanza y me lo regresaron. Que toda madre de green. Por cierto, quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a Erika Alejandro. Un nuevo suscriptor del canal. Uno de los 3 suscriptores que tengo por ahí. Muchas gracias por todo. Y los demás que están viendo el video, suscríbanse. Y si quieren que les mande saludos o quieren que apadrina a su hijo, pues pongan los comentarios. Gracias. Gracias.